Tenemos ya en exclusiva a la primera ministra que está en una sesión de fotografías, pero ya la tenemos aquí. A nuestra primera ministra vamos a hacerles una pregunta, Carlos de Castillo, que nos hará la traducción en simultánea para www.erradioglobal.com. Vamos a ver si nos da un segundo a la primera ministra. Sí, aquí está con nosotros. Carlos le va a informar de primera mano que vamos a hacer un translator. Nos gustaría tener un mensaje de los entreprenadores que nos gustaría crear su negocio aquí. Hay tanta oportunidad aquí. Lo que me encanta mucho de la región es que es más diversificada. Si quieres invertir en comida, en energía, en construcción o en cualquier de las nuevas áreas emergentes en el film, en el capital de ventura, en el capital, Alberta es realmente el lugar para estar. Y como hablamos de hoy, porque brooks y la región son tan cerca de la Calgary Internacional de Trabajo, estamos más o menos obteniendo directos a todo el mundo. No creo que tenemos una directa de vuelta a Bogotá, pero tal vez que podemos llegar aquí. No, 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 no. Pero tal vez que podemos llegar a más personas aquí, podemos llegar a más de esas directas. Pero es que nos da acceso a todo el mundo. No solo puedes vivir en una comunidad hermosa, con un alto costo de vivir, pero es un lugar maravilloso para vivir y trabajar, crear una familia, empezar un negocio, y también poder tener acceso al mundo. Así que estoy bastante emocionada. ¿Cuáles son las dos cosas más hermosas que crees que serán más emocionados para ti en 2024 en el mundo? Bueno, puedo decirles que sabemos que el mundo necesita tener una proporción segura de energía y una proporción de comida. Y esta región es una gran productora de ambos de esas. Pero también estamos viendo nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar más green tecnologías. Yo estaba mencionando helio como un ejemplo. Cuando yo era un niño, yo usaba el helio en los balloons. No sé si ustedes hicieron eso en Colombia, pero lo hace que su voz es muy alto cuando lo hicieron. Pero es tan valioso ahora que es usado en semi-conductors, es usado en spaceflight, es usado en medición de tecnología. Así que diría que algunos de estos nuevos componentes de minerales y materiales críticos que nos encontramos, esos van a crear una explosión, creo, en nuevos investimientos y nuevos desarrollos. Y esas son las cosas que estoy más emocionada. Carlos, dígale por favor a nuestra primera ministra que definitivamente Alberta está en las mejores manos porque está en manos de una gran mujer. So, we believe that Alberta is in the best hands, in your hands. And also, we would like to just a little say hi to our audience, in Radio Global Audience, and for Brooke and New World Region. You have to make sure that I say it in the proper language. So, what is the phrase I should say? In Spanish? In Spanish. I wouldn't say Feliz Navidad, but it's too late. No, but you know what? You can say something about New Year. Feliz Año 2024. Feliz Año 2024. Feliz Años 2024. The bills... Oh, it doesn't do... Oh, my goodness. 2024. Yeah! I'll work on that. Thank you so much. Let's go to your more previously. Thank you so much. Have a wonderful day. Pues, bueno, es lo que podemos tener, pues tiene una agenda muy apretada, Carlos. Y, bueno, antes la cogimos un segundo. Sí, definitivamente estos son los momentos inolvidables para nuestra audiencia. Recordemos que hay muchos proyectos de In Tecnología. Viene Javiland también, que es una... Javiland es una compañía de aeronáutica. Y todos esos proyectos son supremamente importantes para el desarrollo de nuestra región aquí en Alberta. Sí. Entonces, seguiremos realmente participando en esta clase de eventos porque esto hace crecer mucho y logra mucho fortalecer la conectividad entre los políticos de más alto rango, como la ministra... Daniela. Como la primera ministra Daniela Smith. Y también todos los líderes aquí de la región de Bruxa, Alberta. El director de Desarrollo Económico, Mitchell Atuaza. Los concejales... Nuestro mayor. Nuestro mayor... John Petrie. John Petrie. Y también los concejales... Mohamed Idris y también Joel Gonaraf. Bueno, pues si la gente entendiera que aquí hay más de 300 personas y quieren un segundo con la primera ministra para poderse tomar una foto, para poder estar con ella, poder hablar, pues entendieran de que estos dos minutos, un minuto y medio son oro, además que tiene que irse y tiene que seguir cumpliendo una agenda, ¿no? Así que, de la misma manera que tuvimos la oportunidad de hablar con el mayor Petrie, con los consejeros y también con el premier Daniela Smith, también invitamos a ti, como empresarios, a ser parte de esta región, a ser parte de la comunidad de Alberta, pero a ser parte de la comunidad de Canadienses. Porque, recuerda, E-Radio Global es una compañía que se enfocó en las cosas positivas, y nos gustaría mantener en mente que tenemos que ver las cosas buenas en todas las situaciones. Y para resaltar, Carlos, que nuestro mayor dio a E-Radio Global como una de las empresas más importantes también de Brooks Alvera. En uno de los, en la, en la, en la, precisamente en la presentación del Mayor Petrie, él estaba hablando de cuáles eran las 10 cosas más importantes por las cuales la gente debería venir aquí a invertir. Exacto. Y debería venir aquí a vivir y a expandir el housing y a expandir la vivienda. Y entre esos puntos estuvo el hecho de que E-Radio Global haya escogido la región de Brooks Alberta como su sede para sus headquarters. Entonces, realmente, es un gana-gana porque Brooks Alberta gana con E-Radio Global y E-Radio Global está muy feliz de pertenecer a una región que le ha dado la bienvenida a E-Radio Global como compañía. Y sabemos que estamos expandiéndonos, no solamente a nivel de provincia, sino a nivel también canadiense y muy pronto seguiremos expandiendo más países alrededor de todo el planeta Tierra. Así es, mi querido Carlos de Castillo. Termine esta transmisión en inglés de lo que acabamos de hablar para darle la bienvenida a toda la gente y desearles también un nuevo año 2024 y una feliz Navidad para todos nuestros oyentes de Radio Global. Sí, como dije antes, como empresario, si tienes una empresa, si tienes una industria, si tienes cualquier proyecto, por favor, ven aquí y nos interesa lo que tienes y cuál es tu impacto positiva en la comunidad. Así que tenemos que tener tu opinión, tu punto de vista, cuál es tu legado para esta región. Recuerda, tenemos que ser parte de la solución, ¿verdad? Porque no queremos ver los problemas. Tenemos la lengua positiva porque tenemos que ver las buenas cosas en todas las situaciones. Y esa es exactamente la filosofía y la visión de E-Radio Global. E-Radio Global. Muchas gracias.